¿Cuántas calorías tiene el coco? 100 gramos de coco tienen aproximadamente unas 350 calorías. En realidad, como te das cuenta, son bastantes calorías. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas no toman coco así de manera habitual. Aquí en España es típico tomarlo en las fiestas, en las ferias, etc. Y se suele coger un trozo pequeño. Entonces, para que te hagas una idea, cada gramo de coco tiene 3,5 calorías. ¿Y qué aporta el organismo? Bueno, pues 100 gramos de coco fundamentalmente lo que aportan son grasas. De hecho, 100 gramos de coco tienen 36 gramos de grasa. Tiene casi 4 gramos de hidratos de carbono y también es muy rico en fibra. 100 gramos de coco tienen aproximadamente casi 11 gramos de fibra. Me has dicho que tienen muchas grasas, pero ¿qué tipo de grasas son? Bueno, pues ese es el problema, que la grasa del coco fundamentalmente son grasas saturadas. De 100 gramos de grasa, 87 serían ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados, como sabes, pueden subir el colesterol. Luego tendría aproximadamente unos 6 gramos de ácidos grasos monoinsaturados y el resto serían ácidos grasos poliinsaturados. Es decir, que el componente más importante en la grasa del coco son los ácidos grasos saturados. Decir que como alimento de origen vegetal no tiene colesterol. Ningún alimento de origen vegetal tiene colesterol. ¿Y tendrá vitaminas y minerales? Pues sí, también tiene vitaminas y minerales. Por ejemplo, destaca mucho la cantidad de potasio que tiene. Tiene 405 milígramos por cada 100 gramos de coco. También tiene una cantidad importante de magnesio, 52 milígramos. Y una cantidad más moderada de calcio, aproximadamente unos 15 milígramos. Con respecto a las vitaminas, tiene pequeñas cantidades de vitamina E, que sabes que es un potente antioxidante. Tiene vitamina C, pero en pequeña cantidad, 2 milígramos. Sin embargo, sí tiene una cantidad más importante de vitamina B9, que es el ácido fólico. 100 gramos de coco tienen aproximadamente 26 microgramos de ácido fólico. ¿Habrá alguien que no pueda tomarlo? Bueno, como te digo, es un alimento que la gente no toma de manera frecuente. Pero sí hay unas personas que no deberían de tomarlo. Por ejemplo, las personas que tienen insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia renal crónica el riñón no puede eliminar bien el potasio. Y, como he dicho antes, el coco es muy rico en potasio. 100 gramos de coco, he dicho que tenían aproximadamente 405 milígramos de potasio. Por tanto, al ser muy rico en potasio, no deben de tomarlo las personas con insuficiencia renal crónica. De acuerdo. Y si fuera a comprar un coco, ¿cómo podría yo elegir un buen coco? Bueno, no soy yo un experto en esto. Lo he leído, lo he leído y tampoco soy yo un experto. A veces como coco, pero como te decía antes, en las fiestas, en las ferias, pero que ya está abierto y te cortan un trozo. ¿Tienes personas que sí? Que van a comprarlo. Sí, pues bueno, el coco tiene que oler. Debe ser aromático y tiene que oler a coco. ¿Vale? Pues si no huele a coco, no. Si lo mueves un poco, tiene que haber el típico chapoteo de agua, porque si no está ese típico chapoteo, indicaría ya que el coco está seco, está pasado de maduro. Y si lo abres, pues se debe consumir el mismo día o guardarlo tapado en un recipiente con agua y entonces no utilizarlo más de cinco días. En resumen, yo diría que es un alimento que, bueno, yo lo he probado con relativa frecuencia, tiene un sabor característico, una textura también característica y que si se toma en pequeñas cantidades y en determinados momentos, pues aunque sean ricos en ácidos grasos saturados, no hay ningún problema. Además, no nos debemos deprivar, si a uno le gusta, de un manjar de estas características, siempre y cuando, pues que se tome de vez en cuando y en pequeñas cantidades. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud1.